¡Hola! ¿Cómo están, ovejas y conejos? ¡Miren! ¡A lo que estoy jugando! ¡Sí! Tengo mi súper batería y voy a tocar una melodía. Ustedes tienen que adivinar qué melodía es. A ver... Vamos a prepararnos, músicos. ¡Ada! ¡One, two, three! ¡Va! ¡One, two, three! ¡Va! 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 ¿Y? ¿Adivinaron? ¿Qué melodía toqué? Mmm... Una canción muy conocida, que la cantamos cuando alguien... ¡Sí! ¡El cumpleaños! ¡Feliz! ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. Dentro de unos días, el domingo, va a cumplir años una señorita de maternal. Así que a la señor Caro le dedicamos esta melodía del feliz cumpleaños. Y miren cómo armé la batería en casa y cómo estoy jugando a ser una rockstar. Ustedes también lo pueden hacer. Así que les mando muchos besos y que se diviertan. ¡Chau! ¡Feliz cumple, carita!